¡No hay nadie que pueda hacer algo tan increíble! ¡Me siento el rey del mundo! ¡Ah! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¡Auxilio! Mi padre está grave. ¿Se puede hacer doblaje en Perú? Sí, es posible. Un grupo de jóvenes emprendedores apuestan por el desarrollo de una industria inexistente hace unos años en nuestro país. Torrea nace con una iniciativa que es que el doblaje peruano sea una realidad, que no dependamos de otro país para poder generar una industria nueva que incluye muchos puestos de trabajo diferentes en diferentes áreas del mundo audiovisual con una misión netamente de poder hacer patria. Torrea busca eso. Quiere ganarse un lugar en la industria del doblaje latinoamericano. Ahorita estamos ayudando mucho a proyectos de animación. Una de las películas más representativas y que tienen mayor difusión hoy por hoy que se haya doblado en el Perú es La abeja maya 2, Los juegos de la miel. Creo que es la película que más se ha difundido, que está incluso emitiéndose en Discovery Kids hasta el día de hoy. Y en los juegos no escuché a mi equipo. Confiaron en mí y los defraudé. Internacionalmente están empezando a considerarnos con trabajos y con menciones, con nominaciones y con... Oye, en Perú también se hace. Creo que la nominación de Pilar es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de lo que Torrea y el Perú en sí, como el doblaje Perú no está logrando hacer. Es increíble. Ella piensa en proteger a los demás antes que a sí misma. Todo empezó en una clase de audio que tenía dentro de la carrera de comunicaciones, que era recrear una escena de X película. Entonces eso incluía las voces. Me metí a la cabina para poder hacer el trabajo y fue ahí donde empezó la revelación, ¿no? De que, ay, tú perteneces a este mundo. Me creé un canal en YouTube y empezaba a grabarme y subir archivos de esos, ¿no? Que se le llama fandoblaje. Todo empezó así, muy, muy... Tratando de yo autocorregirme, de explorar, de buscar, de tratar de hacer todo lo que quería. Lo del Congreso de la Voz llegó a mis oídos por unos compañeros, unos locutores, que suelen ir a este tipo de eventos. Había una opción que era participar de los premios Labat. Mandé la postulación para Mejor Actriz de Doblaje Animado con Maya. Y me vi ahí junto a Yaja Lima, que también es una buena amiga nuestra, a Lili Barba, hablamos de Carlitos, ¿no? Y luego yo, que hayan dos peruanas y una mexicana en la categoría es... ¡Wow! ¿No? Estamos haciendo bien las cosas. La gente en México no sabe que se hace doblaje en Perú. Muchos de ellos me preguntan, muchos de los compañeros me preguntan, ¿tú ya eras actriz de doblaje y viniste a trabajar acá? No. Les hago saber que yo, que mi formación fue íntegramente en México. El despertar de esta pasión fue en México, porque yo no había estudiado nada relacionado... Yo era solamente una ingeniero a tiempo completo en Lima. Esta vez el congreso de la Voz Voice Masters nos está honrando a Pilar y a mí en la categoría de doblaje para animación. Y nos sentimos muy emocionadas. Nos sentimos, creo que el hecho de figurar en el mercado mexicano con una nominación de esta envergadura es mucha, mucha responsabilidad, mucho honor y nos sentimos más que emocionadas. Previamente tuve la oportunidad de estar en junio de este año junto con otros colegas en el Festival Internacional de la Voz, Viva Voz, que se dio en Bogotá. Y tuve el honor de ser nominada en cuatro categorías, de las cuales gané dos galardones, una en animación y otra de e-learning. Siendo una extranjera, tratando de abrirse paso en el mercado mexicano, hay mucha competencia. Perú debe formarse adecuadamente y poder competir limpiamente, porque talento hay de sobra. No hay duda de que el doblaje en Perú llegó para quedarse. ¿Y tú, te animarías a formar parte de esta nueva generación de actores de voz? Muy bien, empezamos en 3, 2, 1, ¡grabando!